El alcalde de la ciudad, Miguel González Salún, declaró que el Consejo Municipal de Protección Civil tiene listos los albergues para atender a la población vulnerable en caso de que se presenten contingencias producto de las lluvias que se pronostican para Tamaulipas. En esta ocasión, la Cámara de Reporte 43 preguntó a los ciudadanos que si en caso de una contingencia derivada de las fuertes lluvias, Ciudad Victoria estaría lista para una de ellas. No, no creo que esté preparado. Si te das cuenta, en las calles se están inundando, apenas empezó a llover. Ya me detuve yo aquí porque no puedo avanzar más, me voy a mojar, aunque traiga mi parágrafo, no estamos preparados. Yo creo que falta mejorar el sistema de drenaje, porque yo creo que si ya de hecho ha llovido poquito y se inunda alguna que otra calle y yo creo que sí necesita más sistema de drenaje o limpieza más que nada porque a veces el drenaje se tapa con la basura que está tirada ahí y necesita haber un lugar donde sí más lugares donde poder tirar esa basura y así poder agilizar lo que es el drenaje del agua de las lluvias. Pues la verdad creo que no, porque si no andan muy rápido las calles con las lluvias. Pues la verdad yo pienso que no, porque si simplemente con lluvias pequeñas se inundan las calles horrible, imagínate con una lluvia fuerte o una tormenta, pues vamos a quedar en la calle. De acuerdo con el alcalde, las lluvias que se pronostican para la zona centro no causarán daños o perjuicios a la ciudad, pero sí servirán mucho para recargar los pozos que abastecen agua al municipio. Reporte 43